Hola a todos, queridos amigos del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, mi Colegio de Madrid. Quiero ir allí en cuanto me sea posible, quiero volver a compartir días preciosos de ciencia con vosotros. Un abrazo a la Asociación de Antiguos Alumnos por tener tanta iniciativa y por promocionar ayudas, becas y por, bueno, nunca olvidaré el premio que me disteis. Y estoy tremendamente feliz de que ahora ese premio lo reciba Mascarillas de Madrid por tan excelente iniciativa. Estoy convencido de que con esa sencilla pero tan humana labor que desarrollasteis en la pandemia en los momentos más difíciles, muy posiblemente se han salvado muchas vidas. Así que muchas gracias y enhorabuena por vuestro premio.